Acaba de decir que su rival fue el que dijo que había expandido ese rumor de que había sido un por 10, cuando posiblemente podía haber sido un por 5 o un por 4, o 3 veces más, o lo que sea. Pero se está quitando como, eh, tranquilos, que no eran 10, ¿vale? No es un 10-1, es un 4-1. Es quitarse el peso de encima. Es como si un asesino va, le culpas de que ha matado a 10 personas, vuelva y dice, eh, tranquilo, a 10 no, eh, no he matado a 10. He matado a 5, ¿vale? 10 no, 5. Tampoco nos pasemos. ¿Ves? No me suena disculpa. Se está justificando de algo que no es justificable.